En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Ministerio de Gobernación de la Dictadura canceló la personalidad jurídica y registro al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, señalándolo de incumplir las leyes que lo regulan. Desde hora de la mañana, la policía sandinista hizo presencia y se tomó las instalaciones requisando a transeúntes y a quienes deseaban ingresar. El INCAE fue sede del segundo diálogo nacional en 2019, que dejó como único resultado la excarcelación de secuestrados políticos. Además, acogió y brindó atención a manifestantes durante el estallido social de abril de 2018. Este lunes 25 de septiembre estaba previsto el inicio de clases en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, instalada el 17 de agosto a raíz de la confiscación del régimen a la Universidad Centroamericana UCA. El Consejo Nacional de Universidades, al servicio de la dictadura, había dispuesto el reinicio. Sin embargo, en una entrevista, el rector Alejandro Yenet aseguró que la universidad cuenta con poco personal docente y administrativo, desconocimiento de los procesos de la universidad y problemas para la elaboración de currículos educativos. Las opositoras nicaragüenses Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Anielka García fueron condenadas a 10 y 8 años de prisión, respectivamente, por los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas, informó este domingo la prensa de Nicaragua. Muñoz Pavón, de 51 años y que ya guardó prisión en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018, fue condenada a 10 años por el delito de propagación de noticias falsas y de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En la solemne Eucaristía en honor a la Virgen de la Merced, patrona de la diócesis de Matagalpa, este domingo, Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua CEN, expresó que se encuentran orando por Monseñor Rolando Álvarez, actual prisionero político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En nombre también de nuestros hermanos obispos de la conferencia, estamos siempre orando por ustedes, por Monseñor Rolando, para que siempre unidos en oración, el Señor nos conforte y nos consuele, siempre esperando lo mejor que Dios quiera, dijo el obispo Herrera. Y en el ámbito internacional, la dictadura de Cuba calificó este domingo de ataque terrorista, el lanzamiento de dos cócteles Molotov contra su embajada en Washington, aunque, según las primeras informaciones, no hubo daños al personal diplomático. La embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista, dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter. El ataque se produce unas horas después que el presidente Miguel Díaz Canel regresara a La Habana, tras haber pasado toda la semana en Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. ¿Ustedes creen que ese atentado en la embajada de la dictadura cubana en Washington es real? Yo no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque la seguridad del Estado cubano es arrecha a inventarse cosas y a manipular. Es arrecha y es especialista en generar este tipo de confusiones para justificar, solo para justificar. Una bomba molotov, no hubo incendio más que después, que después mandaron una fotografía. Déjenme ver, doña Díaz, que si puedo mandarle esta fotografía. Yo se la iba a pasar a José, pero es una cosa absurda realmente lo que hacen estos criminales. Después se la pasó. ¿Ustedes creen en ese atentado? No lo creo. Definitivamente no lo creo. A ver si José puede mandarnos una fotografía en el supuesto atentado de alguien que odia a la dictadura cubana en la embajada de la dictadura en Washington, ahí tiraron un cóctel molotov. Están investigando porque esto es muy peligroso. ¡Ay, los cubanos! 60 años haciendo lo mismo y más. 60 años haciendo más, haciendo esto y más. Increíble. Bien. El fin de semana conocimos ya la voz en específico y hablar de Nicaragua a través de un mensaje que compartió en las redes sociales de la embajada de Estados Unidos. El encargado de negocios en Nicaragua, Kevin O'Reilly, apareció en un video y dijo que espera que su desempeño en el cargo sirva para mantener entre su país y la dictadura una relación, entre comillas, diplomática, honesta y respetuosa. Además, dijo O'Reilly que Estados Unidos apoya los deseos de los nicaragüenses de un mejor futuro superando la pobreza y la exclusión. Fue muy hábil en no meterse con palabras que le pudieran generar algún tipo de molestia a los tiranos Ortega y Murillo. Pero cuando vos te dicen que se apoya que los nicaragüenses tengan un mejor futuro saliendo de la pobreza y la exclusión, pues tendrías que entender que lo que está ahí es algo que está generando mucha pobreza y un régimen que excluye, que discrimina a los nicaragüenses. Bueno, pero creo que O'Reilly lo hizo muy bien. Escuchemos la primera parte de su intervención. Es para mí un honor representar al pueblo estadounidense ante el pueblo de Nicaragua. Asumo mis responsabilidades con entusiasmo, una virtud tan valiosa como necesaria para fortalecer los lazos entre nuestras sociedades y para mantener una relación diplomática honesta y siempre respetuosa entre nuestras naciones. Estados Unidos apoya y apoyará a los nicaragüenses en sus esfuerzos por llevar a su país hacia un futuro más sustentable, resiliente, equitativo para toda su gente, superando la pobreza y la exclusión. O'Reilly añadió que su país se ha consolidado como el primer socio comercial de Managua, es decir, de los nicaragüenses. Veamos esta parte del video y después algunos datos que sustentan la afirmación del encargado de negocio de Estados Unidos, que está en lugar de un embajador y parece va a estar de encargado de negocio en representación de Estados Unidos por mucho, mucho tiempo. Hoy en día, Estados Unidos es para Nicaragua el socio comercial más importante del mundo. Una relación que beneficia tanto a estadounidenses como nicaragüenses. Nuestras fuertes relaciones humanas y culturales nos unen. Siempre cuando trabajemos juntos, con respeto y en amistad, prosperaremos y podremos fortalecer nuestras relaciones para el beneficio de todos. El beneficio de todos. Solamente para que tengan ustedes una idea de que esta afirmación es absolutamente cierta, Nicaragua depende de que Estados Unidos le compre el 60%, el 60,8% de sus exportaciones. Yo cuando digo a Ortega despotricando y diciendo estupideces en plaza pública, yo digo, y a este tarado, este imbécil que tenemos ahí usurpando el poder en Nicaragua, no se da cuenta que si en algún momento se le ocurriera a Estados Unidos, y les voy a decir una cosa, por un mes, decirles, ¿sabes qué? Que ninguno de los productos, ninguno de los productos que ustedes envían a Estados Unidos en calidad de exportación lo vamos a recibir, dejarían, o sea, esa dictadura sentiría que tiembla realmente, que tiembla. Si por un momento Washington decidiera que el embargo económico que le aplica a Cuba, y que no es un bloqueo, se lo aplica a Nicaragua, te llamabas, a Dios, te fuiste, te dististe, ni a Dios dijiste. El año pasado, solamente para que tengan ustedes una idea, las exportaciones de Estados Unidos, o de Nicaragua a Estados Unidos, sumaron 5.728 millones de dólares. ¿Saben cuánto fueron las de China? 35. No, no, oiga bien, 5.728 millones de dólares, las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos. ¿Cuánto fueron las chinas? 35 millones de dólares. Entonces, solamente por un momento, por un momento, un mes, que Washington dijera, y ahí, hombre, espérate, a ver, este, este, pervertido del crimen, este pervertido del Carmen, perdón, y criminal Ortega, nos vive volando riata, man. Y aquí le seguimos comprando como que no pasa nada. Aquí le seguimos aceptando los productos a Nicaragua como que no hubiese una dictadura criminal que cada vez que puede, el tergiversador de la realidad, Ortega, decirnos cualquier cosa que se le ocurre que le sale del orto, nos lo dice, y nosotros no reaccionamos como deberíamos. Si por un mes, por un mes, esas exportaciones se cortaran, ay, 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 ahí quisiera ver al vociferante violador de niñas y de mujeres a ver si es cierto que va a seguir en la misma línea. Yo entiendo esa parte que dicen, es que no queremos afectar a los nicaragüenses. Yo entiendo esa parte. Pero, de nuevo, lo he dicho acá en más de una ocasión y lo repito, el pueblo de Nicaragua, si no hay una reacción y si ese tumor no se extirpa de una vez, entonces va a ser metástasis no solamente en Nicaragua, sino en Centroamérica. Y el nicaragüense va a sufrir lo que está sufriendo el cubano por más de seis décadas. 5.728 millones y el TLC con China y que viene la... Toda esa panacea como la quieren vender a China le ha significado a Nicaragua solamente el año pasado 35 millones de dólares. ¿Será que se van a voltear en algún momento los papeles? Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque lo que Nicaragua le vende a Estados Unidos se consume en Estados Unidos. Es una cultura más o menos similar en temas de producto culinario, en temas de productos de ensamblaje de vehículos, por ejemplo, y demás. En temas de zonas francas también. Aquí es el gran mercado de la zona franca. Entonces, cuando uno mira a Ortega vociferando, ¿verdad? Y diciendo estupideces y ladrando desde una plaza pública, entonces uno dice, hombre, si por un momento, un mes nada más, le dijeran ni un centavo de exportaciones, ahí me gustaría ver al Betusto, si es cierto, que tiene el hocico para seguir ladrando. Doña Díaz, ¿me quiere decir algo? Ah, bueno, ¿no? Y si de repente le dijeran a Western Union, a MoneyGram que no pueden enviar dinero a Nicaragua porque está prohibido hacerlo. ¡Ay, ay, ay! Si van a ser más de 5 mil millones este año. Pero me parece que el énfasis que hace el encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O'Reilly es acertado para que la gente siga viendo que, a ver, en importaciones, ¿cuánto es importaciones? A ver, Estados Unidos representa un tercio de las importaciones nicaragüenses y, como les dije, el 60.8% de las exportaciones. Solamente una tocadita de esas sería significativa para que entiendan que no se puede estar jugando con el presente y el futuro del país. Recuerde que su sonrisa debe cuidarla y allá en el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas en Sweetwater Dental Clinic están esperándole para que su dentadura esté sana, esté limpia, esté reluciente y usted la pueda mostrar siempre, siempre orgulloso, orgulloso de mostrar su sonrisa y decir, ¿sabes? La tengo nítida porque me la atienden en Sweetwater Dental Clinic. 305-223-7766 es el teléfono y recuerde la dirección es 105-00 West Flagler acá en el sur de la Florida. También el fin de semana el presidente de Chile, Gabriel Boric, otra vez aprovechó un espacio público y esta vez le tocó en la OEA donde estaban rememorando a Salvador Allende y el golpe de Estado para apelar por los derechos humanos en Nicaragua. Dijo, tenemos que alzar la voz cuando vemos que son vulnerados los derechos humanos. No venimos a pontificar, pero el valor universal de los derechos humanos no es negociable. Nos duele Nicaragua como a ustedes en el pasado le dolió Chile, dijo en Washington en una sesión del Consejo Permanente de la OEA. Escuchemos al presidente de Chile que le sigue sacando hemorroides o alborotando hemorroides a Asesínica y al Betusto Ortega. Por eso nos duele tanto Nicaragua y sé que en noviembre en un par de meses se cumple el periodo de denuncia de la carta de la OEA y con ello el retiro de Nicaragua de este foro. Sin embargo y permítanme ser muy claro en esto el retirarse de este foro no extingue bajo ningún punto de vista los compromisos de Nicaragua con el sistema interamericano de derechos humanos ni su obligación tantas veces incumplida en los últimos años de responder con acciones correctivas concretas a las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Nos duele Nicaragua como ayer a ustedes les dolía a Chile? Es importante lo que hace Boric ¿verdad? Porque dice bueno en dos meses o menos de dos meses ya se cumple el término para que la dictadura salga oficialmente de la OEA que eso no le excluye las responsabilidades pero Ortega le da eso le vale un comino lo que sí es importante que Boric siga poniendo a Nicaragua en el foco del mundo eso lo hace él en su discurso siempre yo lamentando que Boric alce la voz por los nicaragüenses que es lo que más me interesa a mí como nicaragüense pero que se desentienda de lo que pasa en las dictaduras venezolanas y cubanos y más bien hable de levantamiento de sanciones y que hable de bloqueo en el caso de los cubanos y hablando de los cubanos hombre este fantoche que es la chichincle de Raúl Castro Miguel Díaz Canel que anduvo paseándose alegremente por Estados Unidos a propósito de la reunión anual de la ONU logró que una portátil de unas 150 personas ustedes van a ver el video ahí estaban gringos confundidos y otros de otras nacionalidades que también están confundidos y están enchufados con el discurso y la verborrea falsa del Castro chavismo además habían cubanos que no viven en la miseria de Cuba viven aquí en Estados Unidos y están sentados alegremente en poltronas diplomáticas sin que nadie sin que nada les falte con churrasco con caviar con un tradito de vino de whisky si quieren nada que ver con la Habana ni con las desvencijadas calles ni los desvencijados edificios ni con la miseria ni la pobreza que viven los cubanos nada que ver ahí andaban esos cubanos que se visten lógicamente con Armani ¿verdad? Bivitón Perriellis sin ningún problema fuman Malboro se perfuman con Paco Rabanne o con cualquier perfume de esos que de los que ocupan las personas pudientes eso no se puede hacer en Cuba pero bueno una portátil de unas 150 200 personas ahí en Nueva York comenzaron a armar el show gritando Cuba sí bloqueo o no Cuba sí bloqueo o no Cuba sí bloqueo o no llegó hasta donde estaba esa portátil Díaz Canel y se cree él se cree el teatro él sabe que él y esa dictadura mohosa añeja y criminal es detestada por la gente que ama la libertad pero él llega ahí y cree que esa portátil es el mundo que lo está aclamando vean ustedes el momento muchas gracias por la solidaridad muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a Cuba por ser un ejemplo de lo que una sociedad humanista con valores revolucionarios debe de ser gracias a Cuba por ser esperanza alrededor del mundo y globalizarla gracias a Cuba por darnos la oportunidad de ver lo que es posible y lo que es necesario gracias Cuba increíble Díaz Canel se cree el teatro sabe que es una portátil armada con la mayoría de los que están ahí extranjeros ustedes los pueden ver otros que no son cubanos ni tienen ni idea de lo que es vivir en Cuba y esta mujer que habla con él y que le dice que Cuba es un ejemplo de lo que es una sociedad humanista y con valores revolucionarios el humanismo es lo que menos hay en Cuba hay una miseria profunda una pobreza extrema y el humanismo si es el que Díaz Canel ordenó cuando dijo vamos a la runga a la calle a agarrotear a todo el mundo el 11 de julio del 2021 ¿se acuerdan? y después dijo que gracias por ser esperanza alrededor del mundo ¿esperanza de qué es Cuba? ustedes me pueden explicar qué puede generar qué de esperanza puede generar Cuba teniendo una bota los cubanos encima del cuello y están aplastados contra el suelo y con un garrote puesto en la frente ustedes ven dicen esto esta es la esperanza que puede generar Cuba estos edificios son de la Habana no de la parte bonita la que llevan a los turistas y que dicen Cuba es maravillosa donde llevaron a Petro que Petro salió diciendo que es una cosa maravillosa Cuba no lo llevaron a estos a estos suburbios donde la miseria es galopante entonces dice gracias por ser esperanza alrededor del mundo por ver lo que es posible y necesario lo que es necesario es que la dictadura caiga y que deje en libertad a los cubanos que han sido oprimidos por más de seis décadas esta mujer que aparece hablando en este video es de las que les digo pasen su escritorio seguramente en un rascacielo viendo algún pasaje algún paisaje maravilloso algunas uvas que tiene ahí para estar disfrutando con unos quesitos de exportación jamón serrano lo más delicioso alcaparra riquísimo no sabe lo que es vivir en Cuba no sabe lo que es la miseria no sabe lo que es perder la libertad porque está aquí en Estados Unidos Jorge Castro activista cubano por derechos humanos aquí reacciona y dice hey todos los que estaban ahí no tienen idea ni la idea ni la i de la idea de lo que es vivir en Cuba escuchemos el régimen cubano ha tenido que buscar extranjeros para validar un supuesto apoyo popular en las calles de Nueva York curiosamente tres días antes habían ocurrido protestas contundentes contra la visita del dictador a la ONU protagonizadas por cubanos los cubanos que si sabemos lo que es vivir en el comunismo y sufrir el totalitarismo de Estado ninguno de los jóvenes extranjeros que allí se manifestaron a favor de la dictadura cubana ha vivido nunca el comunismo nunca ha tenido que emigrar de su país en masa huyendo del totalitarismo de Estado y la falta de libertades ninguno de esos jóvenes tienen preso político en su familia ninguna de esas familias reciben alimentos a través de una cartilla de racionamiento que limita la cantidad de nutrientes que los cubanos comen al día ninguna de esas familias tienen en sus países tiendas en MLC donde solamente una porción privilegiada de la población pueden hacer compra parte de lo que decía Jorge Castro que es activista por derechos humanos ahora la pregunta después que me voy a dedicar el video donde se miran ¿cuántas personas son? 150 200 las que reciben a Díaz Canel como que fuera el mesías está vitoreado se siente se siente un emperador en Nueva York caminando a ver a todos estos enchufados que están en esa esquina que ahí estaba todo el despliegue de las portátiles que llevaron pregunto esto que hicieron estos enchufados que son la mayoría son extranjeros no son cubanos no son cubanos eso que hicieron en esa esquina estas 150 que se yo menos creo yo 150 pongámosle personas estoy siendo creo yo exagerado doña Díquel eso pueden hacerlo los cubanos en una esquina de La Habana los cubanos que piden libertad pueden hacerlo eso los cubanos en Matanza en Pinar del Río en Cienfuegos pueden hacerlo en cualquiera de las provincias de Cuba una manifestación diciéndole a Díaz Canel que es un cingado que es lo que es pueden hacerlo ah pero todo esto que estaban ahí gritando que Cuba es una esperanza y que y que es una es una un ejemplo de una sociedad humanista pueden hacerlo ellos pueden ir a pueden ir a La Habana estos enchufados que estaban en Nueva York a verificar que los opositores cubanos que son la mayoría pueden estar en una esquina y gritar lo que se les antoje en contra del régimen cubano de esa de ese ejemplo de sociedad humanista y ejemplo de esperanza será que pueden ir a esa esquina en La Habana en cualquiera de las provincias de Cuba como les decía en Guantánamo en Pinar del Río en Cienfuegos pueden ir y manifestarse como quieran no tienen la más mínima idea de lo que es una represión en contra de ellos que vengan con garrotes que vengan con pistolas en mano que los carguen a patadas y que no les dejen hacer ni decir absolutamente nada hay centenares de presos políticos en Cuba por haberse manifestado incluso niños condenados a 15, 20, 30 años de prisión por haberse manifestado el 11 de julio del 2021 ah pero eso es una manifestación de humanismo y de solidaridad y que genera esperanza al mundo dice la enchufada que seguramente Díaz Canel la vio como como Madonna hablándole en el pleno de Nueva York a lo mejor Tina Turner dice aquí está Tina Turner diciéndome que yo soy lo más maravilloso y le llevo este mensaje a Raúl para que vea que en el mero Nueva York tenemos un apoyo masivo 150 personas y la mayoría de ellas no son cubanas pero es parte de la manipulación es parte de la manipulación y están está la libertad acá en Estados Unidos que un tirano como este se recorre por la calle y le permiten que un grupo de enchufados llegue a gritarle en la calle y que grite barbaridades contra el país en el que están vayan a hacer eso a Cuba o a Nicaragua díganme por favor afuera afuera digan lo que quieran pero entonces allá en Nueva York hubo una manifestación de enchufados y aquí si pueden decir adentro adentro pueden decir lo que quieran aquí pero andate a Nicaragua andate a Cuba andate a Venezuela afuera afuera digan lo que quieran mi bandera no se que no se que todo es un montón de barrabasadas estupideces que dicen pero bueno para que vean es parte de es parte de lo que se vivió este fin de semana también este fin de semana Douglas Castro economista sociólogo miembro de la alianza universitaria nicaragüense nos dio la buena noticia Colombia le dio la nacionalidad es colombiano ahora y nicaragüense nicaragüense y colombiano Castro hace unos meses Douglas Castro si bueno no vaya a ser porque acabo de hablar del criminal Raúl Castro no vaya a ser y se confundan Douglas Castro meses atrás hizo público que había una demora en su solicitud de respuesta a la nacionalidad tomándole la palabra a Petro que dijo también nosotros estamos abiertos a nacionalizar a los nicaragüenses ojo Douglas no está dentro de la lista de los 300 y más desnacionalizados pero no le daban pasaporte y no podía hacer quería estudiar tenía una beca quería trabajar no podía hizo público en su caso y aquí está el tweet en donde nos informa que por fin le han dado la nacionalidad colombiana dice agradezco al gobierno de Colombia y su cancillería por otorgarme la nacionalidad colombiana la solidaridad internacional es un faro de esperanza en momentos oscuros la protección internacional es un rayo de luz especialmente para nosotros los exiliados y apátridas y en el segundo parte del tweet dice agradezco que Colombia vaya más allá de condenar las violaciones a los derechos humanos del régimen autoritario de Daniel Ortega y brinde protección a quienes huimos de su persecución e intolerancia contra los que pensamos diferente es lo que escribió Douglas Castro al informar sobre esta decisión del gobierno de Gustavo Petro de otorgarle la nacionalidad colombiana a nosotros una entrevista nos dijo nos querían dejar en el aire nos querían dejar en el limbo y les ha salido mal aparte de ser condenados por criminales y por parias los Ortega Murillo los países que han otorgado la nacionalidad en este caso España es donde más nicaragüenses han obtenido la nacionalidad y en este caso también Douglas Castro que obtiene la colombiana ha habido otros nicaragüenses que han obtenido la chilena y la argentina pero la mayoría ha sido en España la colombiana yo puedo solicitar la colombiana yo puedo solicitar la argentina la mexicana la chilena y la española están abiertos ahí para recibir nuestra solicitud recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque a la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Bel Air en Texas para que se realice el retoque y refrescamiento del color de su cabello 6809 Chimmy Rock es la dirección antes marque el 281 888 51 84 no se va a arrepentir de tratar su cabello en el retoque y refrescamiento en el mejor salón que hay allá en la ciudad de Bel Air en Texas cuando vaya a Houston dígale con quien ande necesito ir a Just Roots Color Bar 6809 Chimmy Rock esa es la dirección como en el Waze vamos a llegar y nos van a atender como nos merecemos 281 888 51 84 eso es la mejor experiencia Just Roots Color Bar también este fin de semana vimos dos realidades y hablo dos realidades relacionadas con la religión católica porque en estos días se celebró el día de la Virgen de la Merced una de las vírgenes salió a las calles libre la otra siguió secuestrada y estamos hablando que allá en León donde el Obispo Sapo René Sándigo se desparrama y se derrite como helado al mediodía con los funcionarios de la dictadura ahí dieron espacio para que la Virgen de la Merced saliera a las calles y recorriera las avenidas y calles que normalmente visita cuando le permiten pero mientras esto ocurría en Matagalpa se confinó la misma imagen para muchos en la feligresía leonesa o mejor dicho unos creen que la feligresía leonesa se unió y que hizo presión para que la Virgen saliera yo no creo esto yo creo que tiene que ver con la simpatía que hay entre el Obispo Zenutrio Sándigo y la dictadura y podrán creer otros pues de que es la presión católica pero entonces deberíamos de decir que en el resto del país ha habido presión también y no hay el mismo resultado no pasa lo mismo ha habido dos excepciones por la capacidad de dialogar que decía ¿cómo se llama? Buanerges Carballo creo que se llama el el párroco de la iglesia de Santo Domingo creo en la sierrita es este Buanerges Carballo y casualmente la procesión de Santo Domingo que vuelve a las calles en Managua y ahora la de la Virgen de la Merced me alegra como católico si me alegra que salga la procesión lo que no me alegra es que haya una discriminación con el resto porque por ejemplo San Francisco de Asís no lo dejaron salir Doña Díquel en Camuapa no lo dejaron salir entonces hay una discriminación que tiene que ver con las preferencias y con los gustos y con la cercanía que hay entre la dictadura y algunos atláteres con Sotana San Digo es uno de ellos en Matagalpa no dejaron salir la la procesión de la Virgen de la Merced tuvieron que quedarse en Matagalpa a lo interno de la iglesia porque el tal Sara Celedón que es el delincuente que sancionó Estados Unidos y que hace el papel de alcalde mandó a poner Doña Díquel una feria enfrente de la iglesia y toda esa parte estaba acercada en esas mamarrachadas y respetos que hacen en contra de la iglesia católica en contra de la iglesia católica que no les agrada porque por ejemplo de nuevo San Digo logra que salga la Virgen en León lo cual nosotros creemos que es correcto porque así debe ser pero en el resto del país no hay la capacidad de diálogo solo en Managua hay en León y en el resto del país no hay capacidad de diálogo de la iglesia católica para que todas las manifestaciones salgan en el momento que tienen que salir por la fecha y los calendarios que corresponden cada uno en su mes y una vez al año pero es parte de la represión la persecución el manoseo a la fe católica y el irrespeto a no solamente a la tradición sino a los promesantes a la gente que lo vive el fervor en lo profundo de su ser hay gente que está esperando año con año que el santo salga para pagar una promesa y puede ser que va de rodillas va de rodillas en la procesión pagando la promesa porque eso fue lo que le ofreció al santo a cambio de un favor a cambio de un milagro y van a decir y ahí pues que lo paga dentro de la iglesia es que no se trata de eso se trata de libertad religiosa no tiene por qué estar condicionada ese es el punto cualquier senutrio dirá eso como son arrechos argumentos estúpidos y sonsos entonces te salen con eso y la promesa la puede pagar en cualquier lugar no es que no se trata de eso baboso es que la gente tiene el derecho primero la iglesia católica tiene derecho a que se respete la fe la tradición y todo lo que tiene que ver con la manifestación y la creencia de los católicos en lo que nos corresponde a cada uno ah no pero es que ve que alegre que son estos sandinistas en la mayoría de los pueblos en la mayoría de las de las de las de las comarcas en la mayoría de los departamentos los municipios que alegre viene la el tope de los santos en Diriamba o en Ginotepe no salen los santos ah pero la bebera de Guaro ahí está mano el hípico ahí está la bebera de Guaro está en lo fino no 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 que no salga el santo no quiere decir que no va a haber fiesta es que leer esto o sea hay festividades por el santo pero el santo está encarcelado está secuestrado ah no pero los toros si pueden salir a cornear a la gente ah pero si puede haber la barrera de toros montámela por favor que no puede faltar el hípico ni se diga montame los tordos montame las carrozas y ahí ve que lindo o sea todo lo que es el bacano en la bebera de Guaro todo se puede pero lo de los santos no lo de los santos no se puede no 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 solamente en León y solamente en Managua privilegiados no y de nuevo yo soy de Managua Santo Domingo y me alegra muchísimo pero no puedo dejar de ver que algo extraño hay porque esa capacidad de diálogo solamente está con Managua donde hay un silencio sepulcral ¿verdad? sobre lo que pasa con la iglesia y León en donde Sándigo ha sido manifiesto en si no ser un fanático sandinista por lo menos ser afín a lo que la dictadura hace y él trata de congraciarse ¿verdad? es la computadora hombre es la computadora han visto los clavos que tiene Hunter Biden acá en Estados Unidos por la computadora clavos pero que tienen al Papa ahora a punto de un juicio político entonces en el caso de Sándigo es la computadora la computadora que se le perdió algo tiene esa computadora ¿qué será? solamente Sándigo y la dictadura saben que tiene esa computadora pero de que ahí está la cereza de ese pastel por supuesto que ahí está no tengo la menor duda de eso por supuesto lamentablemente que seguimos viendo y siendo testigos de esta situación a propósito de la Virgen de la Merced allá en Matagalpa donde estaba secuestrada una estaba libre y la otra estaba secuestrada la de Matagalpa que es la diócesis del obispo Rolando Álvarez nominado al premio Sarajo en la Unión Europea hasta allá llegó el presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Carlos Enrique Herrera que es obispo de Ginoteca se atrevió milagrosamente y digo esto no en son de burla milagrosamente porque se atrevió de un paso adelante se atrevió en Matagalpa de manera milagrosa a decir el nombre del obispo secuestrado Monseñor Rolando Álvarez dice que están orando por él por él y por todos los sacerdotes y además por toda la iglesia para que el porvenir sea mejor en nombre también de los hermanos obispos de la conferencia estamos siempre orando por ustedes ¿verdad? Monseñor Rolando que siempre unidos en la oración el Señor nos conforte y nos consuele siempre esperando lo mejor que Dios quiera pero siempre orando ¿verdad? con la esperanza de que el futuro será mejor para todos nosotros milagrosamente decidió el presidente de la conferencia episcopal mencionar al obispo secuestrado ojalá que no lo secuestren a él porque lógicamente de un paso adelante eso no es sencillo a ver qué pasa porque la dictadura está rabiosa están como perros rabiosos con babes en el hocico y la mejor muestra lo que pasó con el Incae lo que pasó hoy lo que nos dimos cuenta hoy se robaron el Incae se robaron el Incae que trabajaba en Nicaragua desde los años 60 del siglo pasado se robaron el Incae que es una entidad regional de educación regional y sobre todo con enfoque en en administración de empresas y carreras relacionadas con el mundo de los negocios el ministerio de gobernación de la dictadura emitió en la gaceta la decisión de cancelar la personería jurídica de el instituto centroamericano de administración de empresas Incae aquí tiene usted la gaceta señalando que ha incumplido las leyes que lo regulan desde hora de la mañana hoy por la mañana se miró el despliegue policial en la entrada del Incae y comenzaron a detener los vehículos a interrogar a los trabajadores del Incae a algunos a retenerlos a otros a meterlos en miedo y estaban requisando tanto a los transeúntes como a quienes estaban entrando y saliendo del lugar dice la dictadura a través de gobernación que el Incae no ha presentado sus estados financieros del 2020 2021 y 2022 y que detectaron inconsistencias en los estados financieros de los periodos 2015 y 2019 hombre deberían de correr la gente de gobernación digo pues porque si se están dando cuenta hasta ahora de que son deficientes el campo Francisco de Sola no debería pasar a mano de la dictadura porque dicen estos que hay inconsistencias en los estados financieros del 2015 y 2019 deberían de correr a los que no cumplen con su trabajo ah no pero es que no como se trata de una piñata alegre que se están dando un banquete que se están dando con grandes propiedades entonces dice que se incumplieron también los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros el incae agentes extranjeros dios mío gobernación de la dictadura asegura que de acuerdo a un dictamen legal emitido un dictamen legal es un chiste esto no hay tal dictamen legal no existe no es cierto dice que el dictamen legal emitido por la dirección general de registro y control de organismos sin fines de lucro para la cancelación de la personalidad jurídica y de registro el organismo anteriormente referido incumplió sus obligaciones conforme a lo establecido y ponen ahí como dos docenas de artículos estas imágenes son del incae cuando sirvió de sede para la pantomima llamada diálogo parte 2 iniciado allá en febrero del 2019 esto era nada más para ganar tiempo para hacer el mate que estuvo como resultado la escarcelación de los secuestrados políticos yo diría que algo de eso podría haber pero no fue determinante esto Ortega lo montó solamente para hacer el mate para eso que también ustedes para hacer la foto y decir que le tenía voluntad de diálogo nunca la tuvo en realidad mandó a un grupo de desvergonzados a representar la dictadura y estaban los miembros de la alianza cívica que hacían lo que podían unos de ellos con más voluntad que otras y a todos los que están en esa fotografía excepto una persona que está ahí a ver déjenme párenme el video para que vean ustedes quienes no cayeron presos el obispo el arzobispo de Managua Leopoldo Brenes Somertag que era el nuncio y Mario Arana y el doctor Tunderman que ya era un pecado pues ya casi en sí de ruedas meterlo pero de ahí todos los que están en la imagen todos fueron secuestrados todos entonces dice gobernación de la dictadura que violaron como como cuatro docenas de artículos digo esto porque se inventan cualquier cosa no importa se inventan que agarraron a pedradas las estrellas y se bajaron una y eso es eso es eso es eso es incorrecto y esto y los en otros si agarraron a pedradas las estrellas y se la bajaron no saben si lo que dicen tiene coherencia tiene sentido no dice la resolución de la dictadura lo referido al destino de los bienes este es el robo 40 manzanas manzanas oiga bien esto usted sabe lo que significan 40 manzanas de tierra en esa zona de Maragua no sé que están ahorita dándose un banquete me dice oye que el será más grave que el de los 80 no le digo lo que pasa es que esto que estamos viendo ahora lo sabemos porque la tecnología nos permite enterarnos pero los 80 no tienen comparación la piñata del 90 no tiene comparación pero lógicamente que lo que está pasando ahora es algo que era impensable que ocurrirá cuando Ortega rasgándose las vestiduras dijo no vamos a nunca más vamos a confiscar a nadie nunca más nos vamos a operar con la iglesia católica no perdonen no soy el perro arrepentido digo el hombre arrepentido que vuelve ahí que quiere una segunda oportunidad dice lo referido al destino de los bienes muebles inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del reglamento de la ley número 1115 corresponderá a la procuraduría es decir a la tal Wendy Morales a esa desafortunada y desvergonzada mujer le va a tocar hacer realizar el robo de las 40 manzanas que incluye infraestructura unos edificios que valen una fortuna ay 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 Dios mío eso es eso es la infraestructura pero todo lo demás que está alrededor es terreno valiosísimo que se van a se lo van a repartir entre ellos mismos entre Payito entre Juan Coca la Camila Laureano y varios de los de los mafiosos más cercanos al anillo de poder de la dictadura ahí se van a repartir esas 400 ¿qué le parece? 400 manzanas ¿qué le parece? el rector del Incae Enrique Bolaños avanza quien participaba en un evento en Costa Rica prefirió no brindar declaraciones a los colegas que lo estaban esperando en la salida porque dijo que se enteró estando en el evento y que no estaba muy claro lo que estaba pasando veamos el momento en el que sale Enrique Bolaños avanza el rector del Incae y dice que no no da declaraciones escuchemos Don Enrique ¿será que nos regala unas palabras sobre la confiscación del Incae? Don Enrique ¿podría referirse a la confiscación del Incae en Nicaragua? Es lo que pasó al momento en el que el rector del Incae salía de esta actividad ahí estando en la actividad se dio cuenta de lo que estaba pasando en Managua y nos quiso brindar declaraciones más adelante más tarde hace unas horas el Incae emitió un comunicado en el que lamentan la decisión de cerrar el campus en el cual se han graduado más de 4.000 profesionales que le sirven a los nicaragüenses y a otras sociedades de la región veamos el comunicado dice lo siguiente con profunda tristeza compartimos a la comunidad incaísta y de todos nuestros donantes y amigos la decisión publicada en la Gaceta Oficial de la República de Nicaragua número 172 del 25 de septiembre del presente año respecto a la cancelación de la personería jurídica del Incae exclusivamente en Nicaragua afectando ahí la operación de nuestro campo Francisco de Sola parte esencial de nuestra historia y cuna de nuestra institución a casi 60 años de su fundación lamentamos profundamente esta situación debido a que en el transcurso de todas estas décadas Incae ha sido fiel a su misión de contribuir efectivamente activamente perdón en el desarrollo sostenible de Nicaragua y de la región destacándose con una educación transformadora para el fortalecimiento de la economía y del medio ambiente en el campus de Nicaragua se han graduado más de 4.000 incaístas Incae es una escuela de negocios reconocida y clasificada internacionalmente entre las mejores del mundo con operaciones en varios países de la región y continuará con su propósito de transformar vidas para un mejor futuro de América Latina desde su campus en Costa Rica y firma en Roberto Artavia Loria que es el presidente del consejo directivo y el rector Enrique Bolaños A. Bautza ese es el comunicado oficial de Incae que confirma lo que hemos visto durante el día doña Adíquel escucho dígame Ah no que va a haber una me pregunto Enrique va a haber continuidad de los estudios entonces esa pregunta es con un tanto de jocosidad verdad esa pregunta es como en broma verdad que si van a seguir los guarangos con el programa de Incae por el amor de Dios no han podido con los palotes que se robaron de la UCA que era la UCA antes y van a poder con Incae bien siganle dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y hace Patreon hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa recuerde que si juntos estamos rompiendo el muro de la censura pues lógicamente los dictadores ven que hay más fuerza que más nicaragüenses están luchando por recuperar su libertad apoyando al periodismo independiente y cerrando filas para tratar de que el país se reencauce en la democracia que se le ha robado la dictadura de Ortega y de Murillo la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla se pronunció de esta manera sobre lo que ha ocurrido en Incae en un arrebato más de arbitrariedad e insensatez el requiem Ortega Murillo cancela personería jurídica de Incae en Nicaragua y toma sus instalaciones al igual que lo ha hecho con miles de perseguidos políticos Costa Rica seguirá brindando abrigo a la gran institución y es que como decía el comunicado en Costa Rica están trabajando y van a seguir trabajando Incae nació por una iniciativa el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy imagínense en los años 60 se reunió en Costa Rica y en Costa Rica se pensó que era necesario que la región tuviese un centro de preparación para businessmen o para hombres de negocios para gente que se especializara en números con gente muy capaz no es cualquiera el que entraba en Incae tenía que probar que merecía estar ahí y resulta pues que había trabajado todos estos años sin ningún problema hasta que ocurrió lo que hoy hemos sabido Juan Sebastián Chamorro excarcelado político y desterrado dice que no hay sorpresa en lo que pasó hoy porque se trata de la secuencia de tragedias que el mismo Enrique Bolaño avanza el rector de Incae había mencionado como actos que van en contra de los intereses de la nación y que generan pobreza y esto ha pasado desde la independencia de Centroamérica y particularmente en el caso de Nicaragua pero hay un énfasis en en este caso con Incae en Nicaragua por abrirse a ser la sede del diálogo segunda parte y por haber apoyado a los estudiantes en sus instalaciones hubo muchos estudiantes que se quedaron ahí escondidos verdad mientras la dictadura los buscaba en diferentes partes estaban en el Incae y eso la dictadura nunca lo olvidó escuchemos a Juan Sebastián Chamorro La cancelación y decomiso del Incae no cae como una sorpresa eso ya lo estábamos esperando yo quisiera recordar las palabras del rector que nos dio aquella mañana del 27 de febrero del 2019 donde iniciamos la segunda mesa de negociación en la cual decía su rector Enrique Bolaños Abausa de que esta secuencia de tragedia que desde 1821 hemos estado viendo en Nicaragua es lo que genera pobreza y más pobreza y ahora estamos viendo de que esta institución básicamente la dictadura le pasa la factura por su papel en la segunda mesa de la negociación y también por haber protegido a los estudiantes queda eliminada pues una casa de estudio de mucha importancia fundada a instancia del presidente John F. Kennedy con la Universidad de Harvard y liderazgos empresariales de todo Centroamérica eliminado por un decreto ministerial y confiscada sus propiedades que son obviamente muy valiosas Agregó Chamorro que previendo que esta situación venía en camino Incae había trasladado la mayoría de sus operaciones a Costa Rica Pero la enseñanza la tecnología que el Incae ha inculcado en generaciones de empresarios de ejecutivos de personas en toda América Latina ahí está y aquí están los resultados de ese capital humano que va a volver a formarse en esa aula en Managua afortunadamente el Incae tomando previsiones ya había trasladado parte de su operación o la mayor parte de su operación a Costa Rica precisamente por todas estas tragedias que mencionaba el rector y va a continuar trabajando pero es una barbaridad un abuso más de la dictadura una barbarie que se hayan robado el Incae Don Aníbal Toruño director de Radio Darío también se pronunció sobre lo que ocurrió un Incae de esta manera en su cuenta de X Ortega sigue aplanando Nicaragua y cancela la personería jurídica del Incae policías desplegados en las instalaciones desde esta madrugada la unidad es urgente un solo frente para luchar contra el dictador indicó Don Aníbal Toruño y ahí estaba compartiendo la gaceta donde decidieron definitivamente que se roban porque esa es la palabra se roban el Incae se roban el terreno se roban las instalaciones porque solo es lo que saben hacer Ortega y Murillo y sus secuaces robar robar y robar Félix Maradiaga que estudió en el Incae dice que hay un empecinamiento de acabar con cualquier rescaldo de educación privada porque cualquiera que esté en una universidad que no está controlada por la dictadura está escapando de la propaganda y del adoctrinamiento y que eso es peligroso por eso es que hay que acabar con todo lo que no esté bajo el control de la dictadura al confiscar universidades privadas los Ortegas están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda consideran a las universidades como espacios intelectuales críticos y quieren eliminar cualquier vivero del pensamiento libre además que indudablemente también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno que es una vieja maña del frente sandinista pero de todas estas razones quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola es el hecho de que en el 2018 Incae se colocó del lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores Incae es una misión internacional y también tenemos que recordar que este robo significa una violación a convenios diplomáticos este robo tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y sobre el riesgo país de Nicaragua agregó Maradiaga que además de solidarizarse como exalumno del Incae debe alzar la voz porque todos esos bienes que se están robando debe regresar la familia Ortega Morillo y sus secuaces no debe ser el pueblo de Nicaragua en el futuro como lo he dicho yo acá el que pague esos platos rotos así que nosotros los grabados de Incae de sus diversos programas nos solidarizamos con Incae con su familia de exalumnos directivos colaboradores profesores y así lo expresé personalmente al actual rector de Incae Enrique Bolaños con quien coincidí hace poco aquí en Costa Rica en un foro es fundamental ratificar el compromiso de que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua todo lo robado debe regresar a sus legítimos dueños creo que no deberían ser los contribuyentes quienes paguen por los bienes usurpados sino todos aquellos que se beneficiaron de lo ajeno al cerrar instituciones educativas como Incae la dictadura sandinista de los Ortega Murillo oscurece el horizonte de oportunidades para las generaciones venideras y condena al país a un estancamiento intelectual y económico por eso la defensa de la propiedad privada la defensa de la educación es una lucha por la libertad y por el progreso que no debe cesar hasta que se restaure la libertad en Nicaragua es lo que decía Félix Maradiaga también excarcelado y esterrado político la alianza universitaria nicaragüense emitió un comunicado vamos a leer nada más parte de él porque es un tanto extenso pero vamos a darle espacio para que ustedes vean como piensan los jóvenes sobre lo que ha ocurrido con el Incae dice lo siguiente el comunicado que ustedes tienen en pantalla la alianza universitaria nicaragüense aún condena con profunda indignación la cancelación arbitraria del Incae en Nicaragua y la toma ilegal de sus instalaciones por la dictadura sandinista este ataque a la autonomía universitaria ejecutado por la dictadura Ortega revela un intento calculado de sufocar el pensamiento crítico y la libertad académica pilares fundamentales de toda sociedad democrática la confiscación del Incae sumada a la cancelación de la personería jurídica de 28 universidades y la detención infundada de estudiantes y académicos evidencia la grave crisis que vive la educación superior en Nicaragua es parte del comunicado de la alianza universitaria nicaragüense Alberto Cortés es catedrático en la universidad de Costa Rica hoy Lucía Pinedubau lo encontró ahí en ese evento en el que estaba Enrique Bolaños Avanza y le preguntó sobre lo que estaba pasando con el Incae Cortés dijo que se trata este paso de una consolidación autoritaria en la región es decir esto es un paso más adelante que debería de preocupar al resto de gobiernos de Centroamérica ustedes creen que se van a preocupar yo no lo creo digamos que es una señal de 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 una consolidación autoritaria en la región es una muy mala señal porque sigue evidenciando que los regímenes autoritarios están dispuestos a llegar a hasta una condición prácticamente totalitaria de cierre de espacios de sociedad civil y creo que además Incae era una institución de gran reconocimiento en la región centroamericana en la línea en la que ellos trabajaban y es una señal muy negativa para 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 Centroamérica Cortés dijo que tendría que haber una reacción regional a esto que ha ocurrido y que el SICA el SICA debería de actuar escuchémoslo por favor y después les comento yo creo que lo primero es una posición clara de condena y de de asumir claramente digamos sin ambajes que lo que estamos es frente a un proceso autoritario y dictatorial en Nicaragua yo creo que que esto es una una acción más que evidencia esa ruta y yo creo que ni la sociedad civil a nivel internacional ni los estados pueden quedar indiferentes ante esta ante esta situación y creo que además de eso tiene que haber una una línea de incidencia de estos estados de Centroamérica yo quisiera ver al SICA actuando claramente a los a los demás estados centroamericanos tomando posición y acciones sobre esta esta deriva autoritaria que se está tomando en Nicaragua esperemos que haya acciones claras de los gobiernos centroamericanos en esta línea yo entiendo al señor Cortés porque tiene una intención y un deseo y una ilusión nadie se la puede quitar pero yo me pongo a reír de esto para no llorar porque del SICA no podemos esperar nada absolutamente nada solamente para mencionarles por qué no puedo esperar nada por todo lo que ya sabemos que ha ocurrido Werner Vargas es el secretario general del SICA es el delegado de la dictadura fue electo dándole un espaldarazo al sistema de integración centroamericana a la dictadura de Nicaragua a través de esa elección lo segundo es que el viernes sí señor un tal Carlos Guerra que era era liberal pero se convirtió en sandinista porque le corresponde ser un lambiscón salamero lisonjero y coprófago de la dictadura se convirtió en el presidente de la corte centroamericana de justicia es decir centroamérica nuevamente doña Dickel y amigos le da otro espaldarazo a la dictadura para que ocupe para que ocupe el máximo cargo de la corte centroamericana de justicia algunos me dirán y para qué sirve eso sí yo creo lo mismo que no sirve para nada pero al menos en figura y en apariencia uno dice espérate la corte centroamericana de justicia está presidida por un delegado de la dictadura de Ortega y de Murillo y tercero y pues de nuevo yo creo que Alberto Cortés tiene muy buena intención en su respuesta conocida a Pineduado pero él pues su deseo y el nuestro está simplemente imposibilitado el tercer punto es que el parlamento centroamericano el viernes decidió que China comunista va a ser observador permanente del parlacén entonces puedo decir ¿podés esperar algo diferente de Centroamérica en relación a Ortega y Murillo? no no podemos y esto debo decirlo con todas las letras con el voto de Guatemala con el voto del Salvador con el voto de Honduras con el voto de Costa Rica con el voto de Panamá con el voto de República Dominicana con el voto de todos ellos sí señor para que sepa cómo anda la cosa antes de que ocurriera esta tragedia del Incae este correo electrónico invitaba a los nicaragüenses y a los centroamericanos a estudiar en esta casa de estudios hola José imagina sumergirte en una experiencia de clase modelo en Incae y guiada por un máster un doctor de clase mundial estamos emocionados de invitarte a un desafío que pondrá a prueba tus habilidades de liderazgo de una manera única en este evento virtual podrás analizar el caso Big Data Strategic en convirtiendo el Big Data en Big Value con el profesor Arnoldo Rodríguez director académico de Master en Analytics Innovation and Technology podrás conocer cómo el método de casos que heredamos de Harvard Business School permite desarrollar habilidades como la toma de decisiones pensamiento crítico y estratégico entre otras regístrate gratuitamente y descubre el programa de Incae diseñado para los líderes de la innovación te esperamos eso amigos y amigas chau chau si te vi no me acuerdo la especialidad que te puede dar la dictadura es engarrotear a la gente en perseguir en encarcelar en secuestrar en robar en robarse lo que tiene a la vista y no le importa en ser desvergonzado en ser cínico delincuentes ladrones violadores de niñas y de mujeres traficantes de armas traficantes de drogas lavadores de dinero eso es lo que te puede enseñar la dictadura de ortega y de vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes recuerde que la familia multiservices de nor miami y de okichobi le esperan para taxes personales corporativos item number servicios de inmigración y envío de carga puerta a puerta desde acá hasta nicaragua por favor resuelva todos sus problemas en un solo lugar en la familia multiservices de nor miami y en la nueva oficina que tienen en okichobi así que ya saben usted se siente en un solo lugar le sirven sus rosquillas le sirven su café o su cacao o su cebada y usted disfruta de un servicio extraordinario en la familia multiservices nor miami y okichobi pausa comercial sigale dando me gusta café con vos el saborcito va a estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales al regreso está con nosotros el doctor adrián meza rector de la universidad paulo freire y especialista en temas de educación superior ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz